Hola, soy Coach Elizabeth de The English Culture Line. ¿Quieres sonar como un nativo? Usa estos extreme adjectives. Big Huge The elephant was huge Small Tiny The butterfly landed on the tiny flower Beautiful Majestic The view of the mountains was truly majestic Very filthy The abandoned house was in a filthy condition Ahora es tu turn. Describe las siguientes imágenes usando los extreme adjectives. Y escribe tus oraciones en los comentarios. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Y sigamos aprendiendo juntos con The English Coach Online.